O sea, ya tranquila, te va a hacer daño Emily, te va a hacer daño Melisa De tanto Oye, está buenísima la que sabía que me hizo money Ay, no puede ser Paquito Ay, qué padre, bravo, bravo Evo Antonio a tirar a la casa Es que me dice, a ver, pásame y yo como el vaso así Ay, que huele rico A ver, no sé Si sabes que esa canción se la canta María Magdalena a Jesús, ¿verdad? No, y se nos va a pegar nuestra marcha ¿Haces culo a Jesús Falcón? Me dijo, 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 sí, yo, yo, yo voy Entonces le digo, sí, yo, yo, yo me pongo ahí, pármelo ¿Qué, güerito? No tengo playeras para hacer ejercicio ¿No te puedo empezar una de estas, chavos? O sea, yo tengo playeras, pero de las de... Ah, de las de la academia Mira, que ella fue bien taconada, va a ir a hacer ejercicio Préstale a usted Ahí te los puso Lizbeth Sí, gracias O si quieres, me lo sigo en el cliente ¿De? Ah, ya estamos cayendo en los planes, ya ¿Cuáles son tus planes? ¿De? No puedo creerlo No, yo le estoy diciendo que la verdad es así, la, la profe Jenny sin ver en la calle, es cada típica que yo ¡Chiché! Sí, compare, pero usted va a querer llegar como sniper No, yo no le había dicho nada No, pero... ¿Usted va a querer llegar como sniper, compare? ¿One kill, one shot? Yo sí, yo, yo siempre, yo siempre, yo siempre llego como sniper No, pero me disincione porque lo, lo hablaste con otras personas, entonces ahora No, sí, decepcionado de ese caballo si no me haces contado, desgraciado Se dañó No, no, es que si tú piste primero que se lo dije Sí, por eso a mí Javi, ¿tú dices? Tú dices Tú no vas, él va llegando, tú dices Me lo dijiste, mira Me lo dijo porque Antonio se sintió mal Se sintió mal De que él, desde que estaba en la conversación, sabía que no le gustaba a ella Oh, bueno Y él le gustaba a otra Y él me había dicho que le gustaba a otra Y ahora surge que el sucio este veneno El sucio venero este ¿Qué? Nada Lo estoy diciendo en mi país Y le soplaron al video Pero no le cala O sea, lo de sucio y veneno no lo dice porque sí O le bailaron zapateado O sea Que te diga todo lo que te quiero Si Antonio me lleva a conocer algo En el tiempo que estuvo aquí, él sabe lo que hay Dale Le baila Tira zapateado Suéltalo Respira Suéltalo Qué grande eres Qué grande Pero Pero Por eso te dije de una Por eso Tranquila Venga 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 Me dice desgraciado Ah, pero tú te espero Tú no te creas de eso Yo me sentiría mal Sí, la verdad Yo la verdad Yo la verdad Yo ni le hablo Yo ni le hablo Ya Sí le siento un poco Sé en buena onda Bueno, que estés bien La realidad es que no te debes sentir mal porque Me siento mal por mí mismo No te debes sentir mal tú Sientete mal por ti Dice que él se siente mal pero por ti No por él No por eso Pero por eso que te debes sentir mal por mí Me siento mal Me siento mal yo por ti Imagínate cómo te sentirás tú ¿Cómo son gachos, compadre? ¿Qué gachos? Te presento un compadre ¿Cómo es gachos? Ustedes saben que me ahora Gracias a Dios que son Te presento un amigo Gracias a Dios que son Mi definición de mejor vara Es que cuando Cuando estás metido en el güey Que se ríe el tío El rato y después te saca ¿Sabes que sí? Sí, sí, sí Sí, sí Es que aún es un rato Mientras el que se tira por ti Aguadre, ya sabes Porque eso es el momento Que vas a recordar Cuando estés ebrio Es cierto Ahora tengo que escoger Entre la amistad o el amor ¿Qué escojo? Definitivamente la amistad No, pues escogete al amor Definitivamente la amistad No, no ¿Escogete al amor? Perdón, no No, no Entre la amistad y amor Definitivamente Mil veces la amistad Pero con los ojos cerrados Ok Perdura por siempre Pues sí, porque ahorita Espérate, espérate Déjame pensar Tengo dos meses Dos meses aquí Una pierna para acá Una pierna No, el amor No, el amor No, el amor No, compadre No, no, es que te lo No, compadre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, me dejaron una notita De una porra Decía Te quiero Y comenzaba por I Pues no puede ser La porra de Lalo Una nota secreta Una nota secreta Chale, compadre ¿Quién sería? I mayúscula I mayúscula Y luego decía Dice que I Te amo Tira a mí la letra Mi compadre Ni los pela, ¿eh? ¿Qué? Ni los pela Ni los pela Después que les pelaron el pelo Le dan unos pelos Les pelaron los chinitos Está dormido Dejenme No me moleste ¿Qué? ¿Qué tema nos irán a ver? No, está pensándolo Ahorita por lo cual Comparé a mí Ya Fue un muy buen concierto Diría yo En general Bien entretenido ¿No? Sí Vamos a ponerlo así Ahora sí Ahora sí Le subo un bolito Véngase, véngase 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 Bolita, véngase 1, 2, 3 La concha ¿Qué estoy pasando? Dale, dale 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 Si, dame Dale 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 Cami se les quitó conmigo Y me cayó en la vértebra a 4 A 4 A 4 ¿Y con el micrófono? ¿Y con el micrófono? ¿Qué te dije yo? ¿Cuál es tu primer miedo? Cuando tienes a uno encima Se tira al otro No puede ser No puede ser La raza es más linda Hájate con Leslie Ya vamos con Leslie Ya con Leslie Hola Ah La raza es más. La raza es más linda Es más linda Lidia Póngase No, 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 no Gracias.